dos más importantes y la meta de reservas claramente viene bastante complicado de cumplir. Tenés un mes más, tenés septiembre, que por eso mismo que está el gobierno terminando de pulir cuál va a ser la oferta que le va a hacer a los cerealeros para que liquiden, que ingresen, además adquiere 5.000 millones. La misma gente del sector te dice que es bastante alocado pensar que pueden liquidar 5.000 millones de dólares en un mes, pero bueno, es un poco lo que va a intentar hacer el gobierno. Si no le da los números, cosa que es muy probable que así sea, va a tener que sentarse este nuevo ministro de Economía con su equipo, que de hecho ya está viajando en los próximos días para Estados Unidos, a negociar algún tipo de perdón, un waiver con el Fondo Monetario, porque bueno, obviamente la meta trimestral no se va a cumplir. Argentina va a decir lo que ya viene diciendo, este tema del gasto excesivo de energía que demandó muchos dólares y otras cosas más, lo van a poner sobre la mesa, pero bueno, uno de los negociadores en ese tema es justamente Gabriel Rubinstein que estaba viajando también con el equipo para hablar un poco de esto y tenerlo. Leandro, ¿es cierto que Rubinstein llevaría una especie de plan económico borrador que hasta ahora no conocemos para que lo vea Giorgieva, para ver si obtiene un guiño? Sí, un poco esa es la información que tengo. Lo que va a hacer Rubinstein es básicamente la persona detrás de los números de masa y está armando todo esto justamente para ser los primeros en estar en la negociación con Cristalín y mostrar no solamente los números de la economía, sino hablar de lo que tiene que ser la economía del año próximo. Justamente estás en septiembre donde se tiene que dar lo que es un poco el presupuesto. El año que viene es un año electoral, con lo cual el tema fiscal le van a preguntar a Rubinstein y a Massa y al equipo cómo van a hacer para cumplir o no con este 1.9 que tenés de meta fiscal para el año que viene y ver un poquito si llegan a esto, pero claramente los números los maneja Rubinstein. Me dicen que lo que lleva, es más, tengo alguna fuente que me están en este momento que están mirando, lo que lleva a Rubinstein básicamente es el desdoblamiento cambiario como propuesta, ¿no? Sí, sí, sí. Está clarísimo que lo que quiere Rubinstein, cualquiera que haya hablado con él todos sus años de consultoría sabe cómo piensa, está clarísimo que él va por ese lado. El tema es si lo van a dejar políticamente hacer eso, un desdoblamiento aunque sea informal y un poco con estos tipos de cambios que quiere dar el gobierno para de alguna manera los cerealeros, otro para automotrices, otro para distintos sectores. En realidad es un desdoblamiento no escrito, pero de hecho finalmente puede llegar a ser eso. Hay que ver cómo lo negocian, pero es cierto que Argentina necesita sí o sí tener este ingreso de divisas y si no das un tipo de cambio más parecido a la realidad y no a la ficción del tipo de cambio oficial va a ser muy complicado. Leandro, ¿cómo te va? La información que uno maneja y que uno viene manejando es que efectivamente el incumplimiento de las metas se esperaba, pero se esperaba para un poco más adelante, no para este trimestre. En virtud de que da toda la sensación que al menos en términos de reserva se va a incumplir, ¿crees que algunos cambios o que esto puede acelerar algunos cambios que vengan de la mano de Rubinstein o bueno, dentro de las exigencias del fondo o crees que todo va a seguir igual en virtud de que viene un año electoral que ya de por sí el fondo debe suponer que en los años impares nosotros nos comportamos bastante irresponsablemente? Sí, claro. Posiblemente dices el tema, ¿no? ¿Qué va a hacer la Argentina lo que puede prometerle al fondo el año que viene? Me parece que el tema de las metas de reservas, está claro que el gobierno va a intentar poner algún tipo de negociación, no sería quizás muy complicado si se van acercando, hay que acordarse que la meta del trimestre anterior el Banco Central más o menos llegó cerrando el mercado de importaciones durante más de una semana para comprar cuánto dólar se liquidaba, eso no se puede descartar en este momento, ¿no? Si en septiembre no es aprovechado esta ventana de liquidación de la gente del campo y demás, si no se acercan al número, para que sea una idea, al Banco Central le hacen falta más o menos como 5 mil millones de dólares de acá a septiembre para cumplir con la meta, si no logra por el campo me parece que sí puede ser un camino mayor de restricciones, ¿no? Te puedo mostrar, yo no sé si lo conoces a Sergi Lanó, estaba, me enviaban... Sí, claro. Bueno, ¿quién es Sergi Lanó? Es el economista del Instituto de Finanzas Internacionales. Bueno, podemos compartir este tuit, o compartamos este tuit porque tiene que ver con lo que te preguntaba Manuel. Mirá, esperábamos que Argentina comenzara a tener déficit en cuenta corriente el próximo año, no en 2022, abriendo una brecha de financiamiento en el programa con el fondo a medida que se acercan las elecciones. Está sucediendo más rápido de lo que pensábamos, lo que hace que la devaluación sea más probable, incluso si es políticamente difícil. ¿Este es el clima con el que se va a encontrar Rubinstein-Massa? Yo creería que sí, creo que el clima va a ser justamente... Bueno, este año ya está jugado, no hay demasiado para hacer. El gobierno llega en esta instancia prometiendo que va a cumplir con el 2.5 de déficit y posiblemente lo haga. El tema es cómo hacerse el ajuste el año que viene en medio de las elecciones y en medio de un gobierno que quiere dar pelea electoralmente. Si ya costó mucho el ajuste fiscal que está intentando ser más ahora y que intentó ser en su momento Martín Guzmán y algo de lo que ensayó Batakis, y mejaremos lo difícil que va a ser para el año que viene. Me parece que el fondo va a tener muchas dudas con respecto al compromiso de la Argentina con las metas fiscales y las metas en general el año que viene. Leandro, muchísimas gracias por tu análisis. Un abrazo. Un abrazo.